¿Cómo estás Silvia? Bienvenida. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias por venir. Acá, Frugal, desayuno, un cafecito. Un poquito de agua fresca. Me vino bien. Bueno. Silvia, bueno, varios temas vamos a charlar, pero lo comentábamos antes de arrancar la nota, mientras iba la pausa fuera de micrófono, sobre el tema de la infraestructura en la salud pública tandilense. Este es como el título, te doy pie para después hacerte alguna otra consulta. Bueno, sí, el tema de la infraestructura es de público conocimiento, que hay un deterioro muy grande, por lo cual el otro día justamente recibimos en la Comisión de Salud y Ampliada con la Economía al doctor Tringler y a la ingeniera de Rico para que nos dieron, digamos, una parrilla de todas las áreas que iban a ser arregladas de manera inmediata. Bueno, algunas cosas tenían que llamar a licitación. Bueno, sabemos todos la historia de los ascensores. También sabemos que hay lugares dentro del hospital que por una cuestión de años, de obsolescencia, están muy deteriorados, entonces sobre eso también hay que trabajar. Yo personalmente el otro día, ya hace unos días, unos cuantos días, porque pierdo por ahí la cuenta de las veces que voy con quien hablo y demás, pero estuve adentro del quirófano, acompañada por personal, para que no se preocupe, vestida como corresponde, para que no, bueno, con toda... Para que la asepsia sea la que corresponde. Exactamente, para que no haya ningún tipo de problemas. Así que, bueno, había un deterioro muy marcado en los pisos. También faltaba una campana extractora, que es la que, bueno, es necesaria para los líquidos que son altamente contaminantes, los desechos. Así que, bueno, eso, también los más comesadas. Había una cantidad de cosas y de reclamos, sobre eso hablamos el otro día, en esa reunión que te estoy comentando. Y, bueno, nosotros en ese sentido aprobamos esos arreglos, porque lo que yo decía, y lo dije también en el recinto, es que más allá de todas las cuestiones y las críticas y los colores políticos y demás, en lo personal yo lo que quiero es que la gente entre al hospital, pueda ser atendida, bien atendida y con lo que necesita para ser atendida. Una de las cosas que más dije en estos tiempos, cuando por ahí hubieron algunas notas sobre fotos y demás que molestaron mucho, una de las cosas que yo siempre resalté, fotos de aparatología, ¿no es cierto? Correcto. Una de las cosas que yo resalté siempre es la calidad médica, la calidad del personal, del profesional médico, del profesional enfermero y de todas las personas que trabajan en el hospital. ¿Por qué? Porque hacen lo posible más lo imposible para que se pueda atender aún en lugares donde no están correctamente preparados para ser atendidos y aún con una aparatología obsoleta. Entonces, jamás, nunca, la crítica va a ser al profesional ni al personal que trabaja en el hospital. Todo lo contrario. Justamente yo, una de las notas que decía que cuántas veces uno ha tenido una situación crítica con un familiar o con un ser querido y ha mirado a los ojos al profesional y le ha dicho con la mirada nomás, hace lo que puedas. Entonces, cuántas miradas de esas recibirán los profesionales de la salud, ¿no es cierto?, al cabo del día. Entonces, hay que enaltecer, resaltar, valorar al profesional que a veces dice, yo no sé más qué hacer, no me alcanza, no llego, falta esto, falta aquello. Faltan incluso en un área, no lo quiero decir porque por ahí después surgen estos de encono o estas cosas de... Pero en áreas donde dicen, acá está faltando un médico, ¿sí? Sí o sí. Sobre todo en áreas muy sensibles. Silvia, estamos hablando con Silvia Nocey, concejal de Unión Ciudadana. Siempre la salud ha sido un caballito de batalla y un valor, por lo menos, del cual se ha auto-jactado el doctor Lunghi. Ahora, ¿cuánto hay...? Porque acá también, viste lo que te dicen los políticos, el vaso se puede ver medio vacío, medio lleno. Algunos políticos. Esto no es verlo... A ver, estoy haciendo de abogado del diablo, ¿eh? Sí, por supuesto que está muy bien. Atento a un montón de falencias que hay en el hospital y que lo sabemos. ¿Cuánto...? A ver, nosotros en nuestro hospital y el sistema de salud, ¿cuánto está en buen estado? ¿Cuánto está en mal estado? Obviamente que siempre va a haber cosas que mejorar. ¿Entendés la pregunta? Que por ahí es un poco rara o difícil. Yo te contesto, o sea, pese a todo el problema de infraestructura, ¿sí? Que es muchísimo, pero por una cuestión de años, es un edificio muy viejo, la gente que trabaja ahí dentro para ver el medio vaso lleno es muy dedicada y muy abocada. O sea, no hay reclamos respecto de ello. Correcto. El problema es el haber dejado de caer tanto un edificio que ya de por sí iba a manifestar cuestiones lógicamente. Imagínate que hay un baño público que ahora se va, en esto que nos presentó la ingeniera en la comisión, se va a hacer un baño público. Vos pensá que había un solo baño, remedio, recóndito, que cualquier persona que quisiera ir tenía que empezar a preguntar por dónde era, algo que es casi imposible. Sí, hay cuestiones laberínticas. En un hospital, claro, que además recibe tanta cantidad de personas, pero que además cada vez va a recibir más. Porque con esta crisis profundísima que estamos viviendo, la mayoría de la gente recurre al hospital o porque ya no puede pagar su prepaga o porque el trabajo, lamentablemente, lo han despedido del trabajo y ya no tiene más la obra social. Entonces cada vez son más las personas que recurren al hospital. ¿Qué cosas el Ejecutivo no las ve, no llega a cubrirlas? ¿Qué percibís? Yo creo que esto ha sido tan... y acá me permito la licencia de hablar a nivel del Gobierno Nacional y Provincial. Esto ha sido tan desastroso, pero tan desastroso. Vinieron a romper todo, lo digo todos los días y cada vez que puedo. Entonces yo creo que las personas, los funcionarios del Ejecutivo no contaban con que el debastamiento iba a ser tal. ¿Sí? La verdad. Porque, como vos decís, miremos el vaso medio lleno, es un hospital donde hay una gran cantidad de profesionales de excelente calidad. Es un hospital que atiende no solamente a Tandil, a la zona. Hay un montón de cosas buenas de cuando vos te pasa algo, ¿a dónde vas? La urgencia, ¿a dónde vas? Y vas al hospital, que es lo más seguro. Porque nos pasa a todos, o sea, todos hemos salido corriendo alguna vez para el hospital. Entonces, acá no se trata de... es el hospital malo, se trata de una crisis profunda que se está anotando en todos los recovecos de nuestra vida, ¿sí? Sumado a que había, evidentemente, habría aún dejar estar en la infraestructura, seguramente. Yo no quiero tampoco... Si empezaron a saltar muchas cosas... Claro, empezaron a saltar todo, y viste, cuando todo junto, todo junto, parece muy difícil. Es que nos pasa en una casa abierta. Claro, claro. El hospital tiene 100 años. Claro. A ver, es cierto que hay situaciones complejas que tienen que ver con la edad del hospital, pero este gobierno no empezó ayer. No. Es decir, hay cosas que deberían haberse previsto con más tiempo. Eso es lo que nosotros estamos permanentemente, digamos, tratando de que se entienda. Y además, vuelvo a repetir, lamentablemente, el hospital va a ser cada vez más transitado por mayor cantidad de personas. Y digo lamentablemente, ¿por qué? Porque estamos poniendo en la salud pública, por cierto, una gran cantidad de personas que antes podían tener la oportunidad de ir y sacarle ese peso al hospital. Ahora no. Entonces, y también lo comentábamos afuera del aire, también hay otra realidad, que es la que yo no puedo dejar pasar bajo ningún concepto, que es la realidad de los barrios. El tema de la salita, como le dice la gente, la salita de salud, el centro de salud. Y ese tema está complicado también. Yo he recorrido varios centros de salud, otros no he podido llegar por una cuestión de tiempos lógicos. A veces uno tiene una planificación en la semana y después de todo lo que planificó no hizo absolutamente nada porque hay cosas más urgentes. Hay reuniones que salen que por ahí no estaban ni siquiera previstas y en un rato cambian, digamos, el orden del día. Así que bueno, pero de todos modos los centros de salud tienen todos más o menos los que yo he recorrido, todos más o menos las mismas problemáticas. No alcanza el lugar, el lugar físico, entiéndase, espacio físico. Son salas de espera, en algunos casos muy, muy pequeñas, que están directamente puerta de por medio con uno de los consultorios médicos. O sea que hay mucha falta de privacidad, si se quiere. Hay cuestiones que tienen que ver con también esto de los arreglos, de que falten detalles de tanto sea en las cocinas, en los baños y demás, que eso sería lo de menos, si querés, pero también hay falta de insumos en algunos lugares. Eso dejémoslo para el próximo bloque, pero decime, por ejemplo. Por ejemplo, falta de barbijos, bajas lenguas en algunos de los centros. Después hay medicamentos, por ejemplo, que no llegan, faltan en algunos centros de salud, las pastillas anticonceptivas para mujeres mayores, o sea, que están todavía en edad reproductiva, pero que no son las mismas que toman las chicas más jóvenes. Hay algunas faltantes, por ejemplo, no me va a salir el nombre ahora porque es bastante difícil, pero es una anestesia para lo que es odontología que está faltando. Lamento, ahora en el corte me voy a fijar para poder decir el nombre correctamente y no decir cualquier cosa. Bueno, así, por ejemplo. Después también hay situaciones donde se comparten los consultorios, entonces por ahí la psicóloga tiene que reducir la atención o se tiene que ir a atender a los niños a un cuarto donde hay medicamentos y que ya de por sí es complicado porque, bueno, un descuido o cualquier cosa no es un lugar apropiado para atender. Bueno, también hay situaciones que tienen que ver con los residuos patogénicos, lo mismo en el hospital, de eso también hemos estado hablando. En fin, hay una cantidad de cuestiones que hacen al buen vivir. Y en los centros de salud, una de las cosas que nos habían dicho que iba a existir, que desde que yo he asumido todavía no se ve, por lo menos en lo formal, son las consejerías que tienen que ver con la salud reproductiva. Correcto. Hagamos una pausa acá. Arranquemos con ese tema del próximo bloque, si te parece. Vía Nozay, Concescal de Unidad Ciudadana, varios temas nos quedaban. Bueno, el tema de infraestructura, nos había quedado, vos querías mencionar estas drogas que estaban faltando. Claro, lo que pasa es que lo tenía anotado en el teléfono y no me lo recordaba, es amoxicilina más ácido clavulánico, esto es una de las necesidades que hay en uno de los centros de salud, por lo menos así me lo manifestaron los profesionales, así que bueno, quería decir correctamente el nombre porque no soy médica, por supuesto, y bueno, a veces estos nombres me cuestan. Son las drogas para, no, son para nosotros también, son drogas para infecciones sobre todo, ¿no? Sí, que tiene que ver con antibióticos. Sí, esto me lo pidió la persona que se ocupa de odontología. Correcto. Para infecciones de muelas o esas cuestiones te dan esa combinación de drogas. Silvia, hablábamos, yo te preguntaba en el bloque anterior de distintos temas, uno de ellos tiene que ver con esto que vos planteabas, la necesidad de que funcione en cada centro de salud este consejo ante situaciones de embarazos no deseados. Claro, no, pero no solamente para lo que es embarazos no deseados, sino también lo que es la prevención, hacer una, incluso en algunos centros de salud se hace, digamos, de oficio, como quien dice, y pueden ir las jovencitas con sus parejas, algunas con sus madres, pueden ir los chicos a hablar y hacer preguntas que tienen que ver con los cuidados para tener una sexualidad libre, sin riesgos, no solamente esto trata de los embarazos, de cómo prevenir embarazos, sino también... Más allá vos decías que por ahí lo hacen de manera informal, las enfermeras hacen un trabajo charlando con la nena, con la chica, con la mamá, a veces se queda la chica sola porque la verdad le da vergüenza, pero hacen un trabajo algunas enfermeras realmente... Bueno, eso que se hace de oficio con tanto amor por parte de muchos profesionales tendría que estar de manera más, digamos, organizado, de manera tal que haya días, horarios, personal que esté abocado a eso y que no tenga que ser algo, como decís vos, con mucho amor, pero en la informalidad. Claro. No se trata solamente de hablar de embarazos no deseados, sino también se trata de cuestiones que tienen que ver con enfermedades que se contagian cuando se comienzan a tener relaciones, tiene que ver con esto de cuidarse, de cuidarse el uno al otro, de lo que significan, no sé si has leído hace un tiempo atrás, el doctor Gentile dijo que habían aumentado los casos de sífilis, por ejemplo, yo estuve hablando con el doctor y sí, es así, él a veces, lo que comentaba es que a veces piensa que es un poco el dejar de difundir, el dejar de hacer esta cosa de campaña, de darle, digamos, ese sentido del cuidado, del cuidado, del cuidado y por ahí esa cosa de que puedan relajarse los chicos o puedan tener desconocimiento de su existencia, hace que haya más casos, fíjate que enfermedades que eran prácticamente, ya habían desaparecido, vuelven a aparecer. Estaba pensando, y esto ocurre a nivel nacional también, como hoy el SIDA no es una enfermedad mortal, pero sí, bueno, obviamente es una enfermedad crónica, hace que muchos se hayan relajado en el uso del preservativo y aparecen estas otras enfermedades que antes, bueno, que no se creían extintas, pero era difícil de ver. Que prácticamente sí se dan por extinguidas. Así que, bueno, eso es una cosa que personalmente, en esto que también tiene que ver, y pasado hace muy poquitos días el 8M, que tiene que ver con la mujer y demás, también esta cosa del cuidado a la mujer, de un cuidado integral, de un cuidado que tiene que ver con la salud, la salud sexual, reproductiva, que tiene que ver, bueno, todo lo que es el ILE, tiene que ser tratado con mucha seriedad y con mucha, poniendo el foco en estas cuestiones que evidentemente la sociedad las está reclamando y son tan necesarias. Exactamente. Silvia, nos queda poquito tiempo, pero quería hablar de varios temas. Uno de ellos, ¿qué les respondió Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud, y la arquitecta de Rico cuando, bueno, estuvieron ustedes charlando, sobre todo ante la preocupación del tema de infraestructura? Bueno, ellos presentaron, ya te digo, una parrilla con todas las reformas que se iban a hacer, con el presupuesto, con lo que se iba a tomar del FAS y con lo que eran recursos propios. Nosotros como bloque acompañamos eso, más allá de las críticas, porque el FAS está creado, es una ordenanza, es, sí, una herramienta que está creada para casos extremos donde la persona no tiene obra social y tiene que ver con la atención directa a la persona. Yo lo único que puse en claro como concejal, y estamos totalmente de acuerdo los compañeros de mi bloque, es que no vamos a poner palos en la rueda para que las cosas mejoren, lo que sí que nos aseguren que la persona que necesita un FAS, por lo que fuere, por la operación, por un tratamiento oncológico, no tenga ningún problema y se le dé inmediatamente, ¿sí? Que ese dinero, que es mucho, porque esto viene atado a la espoleta de la luz, así que que ese dinero, en el caso de cualquier persona que cumpla los requisitos, que no tenga obra social, o que haya esos problemas, por ejemplo, hay un caso de un señor que hace tiempo, unos días nos fue a ver a nosotros y había estado por los medios, la prótesis no llega de provincia, le dijeron que no, por el valor dólar, qué sé yo, nosotros pedimos que eso sea resuelto por medio del FAS, ¿sí? Las personas en Danil tienen que tener la salud asegurada y garantizada, ¿sí? Así que bueno, la respuesta que nos dieron a esas obras es que bueno, que los acompañemos, por supuesto los acompañamos, pero que nos aseguremos que la persona que va y que haya capacitación del profesional médico también, respecto al conocimiento de lo que es la herramienta del FAS. Muchas veces, y me parece que justamente hablando de una herramienta tan importante para el tema de la salud, hay cuestiones que están escritas en una letra fría, pero hay otras cuestiones que tienen que ver con el sentido común, que me parece también debería aplicarse por lo menos en esta ordenanza. Sí, eso es lo que yo estoy reclamando ante determinadas situaciones donde el FAS no se ha puesto en práctica porque dependía, bueno, ahora vamos a hacer todo lo posible para que acá en Danil nadie quede con ese sabor amargo. Cortito, estás trabajando junto con un grupo de personas, Abril Arrieta es una nena de 4 años que tiene cáncer en la vejiga. Sí, 5 añitos. 5 añitos ahora. Sí, en realidad, bueno, les cuento muy brevemente, hay grupos solidarios que atienden el caso de Abril, Abril no está viviendo en este momento en Danil, pero más allá de, es una niña de acá de Tandil, claro, su mamá se ha mudado a una localidad vecina, pero más allá de esas circunstancias, hay un grupo de personas que, encabezadas por Gustavo Ardito, que van a traer, van a convocar un campus de básquet con el director técnico de la selección nacional de básquet, de la selección argentina, que es Sergio Hernández. Ese campus va a ser a total beneficio de Azul, porque a Azul le tienen que hacer una cirugía reparadora, entonces, bueno, hay que acompañar los gastos de alojamiento de la mamá, en fin, toda una serie de cosas, entonces eso va a ser a total beneficio. El campus se va a realizar en las instalaciones del Instituto de Formación Superior, en lo que sería el Instituto de Educación Física, en la calle Richieri, el día 6 de abril, hay inscripciones, eso pueden verlo en una página, que es Todos por Azul, también en la página de Gustavo. ¿Todos por Azul se llama? Sí, ahora tengo la duda, pero bueno, si no es Todos por Azul, es en la página de Gustavo Ardito también, que es la persona encargada, y si no, el campus a cargo del entrenador Sergio Hernández. Estamos mirando acá de reojo. Sí, la página de Gustavo Ardito ahí lo van a encontrar. Este campus está destinado a profesores, entrenadores en general, y a chicos de todas las edades que practiquen básquet. Así que, bueno, va a ser muy interesante, es muy interesante, y desde el Consejo pedimos que se le dé el interés social y deportivo. También vamos a pedir, esto es un evento solidario, por lo cual nosotros no podemos hacer oídos sordos. La gente que hace emprendimientos solidarios tiene que tener el acompañamiento de todos, porque son personas que lo hacen en sus ratos libres, dejando de lado por ahí familia, quitándole tiempo al descanso, mientras tienen que trabajar para vivir, como lo decía yo cuando estaba en Red Solidaria, entonces hay que acompañarlos desde todos los lugares, y por supuesto desde el lugar político. Silvia, gracias, gracias también por la síntesis, te agradecemos mucho, y bueno, vamos a seguir charlando en cualquier momento. Faltaron unos cuantos temas. Faltaron unos cuantos temas. Proyecto muy lindo, Colonia de Vacaciones para Adolescentes y Jóvenes, pero bueno, eso lo hablaremos en otro momento. Te comprometo, así como vos escuchabas hace un ratito el audio de WhatsApp de Nicolini, que eso lo resumas en tres minutos, nos lo mandás en un audio y ahí lo estamos compartiendo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Silvia, gracias, como siempre. Silvia Nosay, concejal de Unidad Ciudadana, charlando con nosotros de varios temas.